Esta tarde la Alianza Petrolera enfrentará a los motilones con la motivación del último juego que ganó en casa en la fecha anterior. El técnico Adolfo León Holguín sigue apostándole a las caras nuevas. Sabemos que ellos están en los primeros puestos, pero vamos a ir a buscar un buen resultado en la ciudad de Cúcuta y el otro grupo ya se queda aquí en la ciudad de Florida, trabajando en vísperas del partido contra Nacional. La experiencia también estará presente en el campo de juego aliancista que tendrá nómina mixta y que perfeccionó cada movimiento para llegar al arco rival. Es un rival difícil, hay algunos jugadores que tienen la oportunidad de jugar, esperamos poder hacer un buen encuentro y sumar. Una segunda victoria sería un respiro para el once santandereano que tan solo lleva tres puntos en la cuenta y cuatro derrotas que lo tienen en la quinta posición del grupo.